A su nombre, ¿cuántos tienen el gozo de Cristo aquí? A su nombre, que se escuche un grito de júbilo, un grito de guerra Y nos vemos, dice así con sus palmas ¡Epa! ¡Esa palma! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡En contra donde salí de iglesia! Yo no estoy muy contento, es el gozo de Cristo, es que yo llevo dentro ¿La gente a mí me dice que yo estoy muy lojido? Pero lo que le pido, ¡oye! Es que yo tengo el riso El medio de la vida, el medio de todo ese amor El medio de la vida, el medio de todo lo que tengo y lo que soy Ahora vivo triste, ahora vivo contento, porque de triste que yo llevo dentro Ahora vivo triste, ahora vivo contento, porque de triste que yo llevo dentro ¡Asúmele! ¡Aleluya! Y si yo me critica, porque lo han conocido Ay, ese lindo Cristo, Él quiere ser tu amigo Te invito a ti, mi amigo Pero no pa' la iglesia, parece irán de gozo Dios tiene la receta Él me da la vida, Él me da su amor Él me da todo lo que tengo, lo que estoy Él me da la vida, Él me da su amor Él me da todo lo que tengo, lo que estoy Ahora vivo triste, ahora vivo contento, porque de triste que yo llevo dentro Ahora vivo triste, ahora vivo contento, porque de triste que yo llevo dentro Él me da todo lo que estoy Él me da la vida, Él me da su amor Él me da todo lo que estoy, lo que estoy Él me da la vida, Él me da su amor Él me da todo lo que estoy, lo que estoy Ahora vivo triste, ahora vivo contento, porque de triste que yo llevo dentro